Me voy a pasar al examen. Rápido, les voy a mandar un tipo, como siempre hemos trabajado, con guías jóvenes. Entonces, vamos a trabajar, ¿verdad? Les voy a mandar una guía del estado de flujo de efectivo. Ahí me decían en el otro grupo, maestra, el examen, no se preocupen, el examen, ¿verdad? Va a ser como una tipo de encuesta para saber qué fue lo que aprendimos del estado de flujo de efectivo. Entonces, hay que empezar esa guía, ¿sí? Y voy a darle ese repaso ahorita mismo. El estado de flujo de efectivo, ¿verdad? Forma parte de los cuatro estados financieros básicos. Por ahí, pónganle en silencio el micrófono, no sé si alguien lo tiene ahí activado, para que escuchen mejor, es para ustedes, es por su bien. ¿Sí? Gracias. Ok, entonces, el estado de flujo de efectivo forma parte de los cuatro estados financieros básicos donde nos dice, ¿verdad? Va al centro de dinero, pero también nos dice cuánto salió. Entonces, por eso nos dice que el estado de flujo de efectivo forma parte de los cuatro estados financieros básicos donde nos dice todas las entradas y salidas de dinero que tuvo la empresa en un periodo determinado. Esa es la definición. Esa es una de las preguntas que vienen. ¿Qué es el estado de flujo de efectivo? Y luego nos dice que existen dos métodos. Existe el método directo y el método indirecto. El método directo es el que estamos aprendiendo. ¿Dónde? Antes de irnos al estado de flujo de efectivo, tenemos que determinar, ¿verdad? Una serie de cédulas. ¿Cuánto? Todo la cobranza de clientes, el pago del proveedor, los gastos que tuvo, todo lo que pagó de gastos y si pagó de dividendos. Una vez que hicimos esas cédulas, nos vamos ahora sí a hacer el estado de flujo de efectivo. Ese es el método directo que es el que estamos aprendiendo. Existe el otro, el método indirecto, donde pone, ahí van todas las cuentas. Empieza con utilidades de impuestos y pone todas las cuentas. Ese es el que analizamos e interpretamos el día viernes del grupo BIMBO, el método indirecto. ¿Ok? Entonces, este autor, Mariscal Tuchivo, nos dice que el estado de flujo de efectivo se divide en tres actividades. De operación, de inversión y de financiamiento. ¿Ok? Entonces, esa es la teoría, jóvenes. Eso es lo que yo les voy a preguntar. ¿Sí? Y también nos dice, ¿verdad? Que para poder hacer un estado de flujo de efectivo, ¿qué es lo que ocupamos? Ah, pues ocupamos un balance general o un estado de situación financiera comparativo. Un año, del otro. ¿Por qué? Porque vamos a sacar variaciones, origen y aplicación del balance general. Y ocupamos un estado de resultados actual. Sí, porque acuérdense, el estado de resultados se considera un estado financiero dinámico. Entonces, para hacer un estado de flujo de efectivo, el estado de resultados es el año actual, los datos que vamos a considerar. Ok. ¿Listos? Hasta ahí. Esa es la teoría. Nos vamos a la práctica. ¿Hasta hay dudas? Por ahí el que cae, otorga. Entonces, aquí yo ya lo traigo hecho, pero lo voy a volver a explicar. Aquí está. Iniciamos con el balance general, 2018, año actual, 2017, año anterior. Y para sacar variaciones, las variaciones muy facilito. Te pongo un igual. ¿En qué voy a hacer? Año actual menos el año anterior, ¿entro? ¿Ok? Ok, ya lo hicimos, maestra. Esa cantidad se las puse con verde, Berta, porque esa es la cantidad que vamos a llegar en el estado de flujo de efectivo. A esos 149,100, ¿alguien llegó o no lo ha terminado o ya me quedé atorada, maestra, o atorada y ya no hice nada? Por 10,600, no. ¿Por cuánto? 10,600, ya. 10,600, bueno, ahorita vamos a, espero que nos alcance el tiempo, Claudia. ¿Quién fue la que habló? Sí, yo. Ok. Ahorita vamos a ver, Claudia, esperamos terminarlo rápidamente. Ok, a esa cantidad tenemos que llegar en el estado de flujo de efectivo. Por eso, ahí queda. Ok, pero ¿para qué me sirven las variaciones, maestra? Aparte de saber que a esta cantidad voy a llegar en el estado de flujo de efectivo, la variación del efectivo. Ah, me sirve para determinar el origen de aplicación. Acuérdense, todo tiene su razón de ser. Sí, así es nuestra vida, jóvenes. Por algo, por algo pasan las cosas o por algo está eso. Ah, pues estas variaciones, así es, jóvenes, están por algo. Porque me van a servir para determinar el origen de aplicación. Me van a servir para esto. Con estas reglitas, que ya la vimos, pero la volvemos a explicar, no hay problema. Ok, nos dicen que cuando el activo disminuye, cuando nos sale negativo, es un origen. O sea, que entró dinero a mi empresa. Y cuando está positivo el activo, dice que es una aplicación. Y vamos a verlo rápidamente. Aquí el efectivo dice que nos dio positivo. 149.100, la regla nos dice que es una aplicación. Claro, ¿por qué? Porque dice que la empresa va a utilizar este dinero. Por eso es una aplicación. Eso 149.100 es una aplicación porque lo va a utilizar, ¿sí? Para pagar nóminas, para pagar impuestos, para pagar todos los servicios. Entonces, aquí por eso es una aplicación. Luego vámonos a los clientes. Fíjense, salió positivo 14.375. Yo traía 123.200. Y para el 2018 aumentó, aumentaron los clientes. ¿Qué quiere decir? Que los clientes le deben 14.375. Tú tienes el dinero aplicado en los clientes. No te lo han pagado, por eso no es un origen. ¿Estamos bien? Entonces, se fijan. Es en positivo clientes. ¿Qué quiere decir? Que ellos te deben estos 14.000. Entonces, ese dinero lo tienes aplicado ahí con los clientes. Ya cuánto te lo paga, entonces va a ser un origen. Cuando te den negativo aquí, va a ser decir que te pagaron, entonces va a ser un origen. Estas, las estimaciones de cuentas incobrables. Entonces, las depreciaciones y las amortizaciones, ahora sí tenemos las tres, se les llama, son, no se les llama, son partidas virtuales. ¿Qué es eso, maestra? Son partidas virtuales que no vemos el dinero. Más sin embargo, para la empresa es una entrada de dinero. Esos 300 pesos en estimación de cuentas incobrables. Yo no veo el dinero ahí y no se va a ver el dinero. Pero más sin embargo, para la empresa es una entrada de dinero porque lo vamos a disminuir de los impuestos. ¿Por qué? Porque estos 300 pesos, estimación de cuentas incobrables. La depreciación acumulada. Sí, la depreciación, voy a ponerlo con amarillo para que vean, la depreciación acumulada y las amortizaciones, jóvenes, se llaman, vuelvo a repetir, se llaman partidas virtuales. ¿Qué es eso? Que esto no es dinero que lo tenemos físicamente. Más sin embargo, para la empresa es una entrada de dinero. ¿Por qué? Porque lo mandamos al gasto. Y acuérdense que todos los gastos se disminuyen de las utilidades y se pagan menos impuestos. Entonces, por eso se considera una entrada de dinero. Esas estimaciones de cuentas incobrables, la depreciación acumulada y la amortización. Los contadores lo van a ver más a punto. Más a fondo, o a lo mejor ya lo vieron. Pero los economistas y los administradores que tengo, si nunca lo han visto, pues aquí lo estamos aprendiendo. Estas se consideran partidas virtuales. Y ya para toda su vida profesional lo van a ocupar, jóvenes. Porque ¿quién no les dice que ustedes van a tener su propia empresa o van a ser los gerentes o van a ser los administradores de esa empresa? Entonces, eso ustedes lo tienen que saber, que esto se le llama partidas virtuales. No es un dinero físicamente, porque no lo estoy calpando, no lo estoy tentando. Pero más sin embargo, para la empresa es una entrada de dinero, porque lo estoy mandando al gasto y lo estoy disminuyendo de ahí y voy a pagar menos impuestos. ¿Sale? Y eso también se llama planeación fiscal. Las estimaciones de cuentas incobrables, la depreciación y la amortización. Más adelante también lo van a comprender un poquito más. Ok. Entonces, vámonos con los pasivos. Así es como van a ir haciendo. Si aquí las variaciones son bien importantes. Si les da negativo, así es el tema porque ya se dieron cuenta que lo van a ocupar para hacer el origen y aplicación. Y al sumar todas las variaciones del activo, nos tiene que dar igual al sumar todas las variaciones del pasivo y capital. Aquí está. Si nos cuadró. Una vez que ya nos cuadró esto, nos vamos a hacer origen y aplicación, que son las orígenes, son las entradas. Y las aplicaciones le llamamos salidas. Y en el pasivo, cuando es positivo el pasivo, quiere decir que es un origen. Vámonos a los pasivos. Dice ahí que cuando los pasivos es positivo, es un origen. Y en proveedores originamos porque nos dio positivo. O sea, le llamamos 120 y aumentó, 134 mil. Es un origen. ¿Por qué? Porque aumentó, le debemos más al proveedor, pero el proveedor nos está haciendo que entre el dinero a mi empresa porque me está dando la mercancía para vender. Y luego tenemos un préstamo bancario positivo. Es una entrada de dinero. Y lo podemos ver. Yo traí en el año anterior 172 mil. Y para el año actual, 2018, traigo 372. ¿Qué quiere decir? Que pedí un préstamo por 200 mil, 300. Entonces, entró dinero a mi empresa. Entonces, aquí dicen orígenes. Aquí dicen orígenes. Entradas. Y ya al sumar, al sumar todas las, los orígenes. Orígenes, que es lo que dice aquí, me tiene que dar igual, aquí está. Me tiene que dar igual al sumar todas las variaciones. Ese es el siguiente paso. Si les cuadro eso, les seguimos. Y si no, hay que buscarlo. ¿Por qué? Eso es sacar variaciones, origen y aplicación. El siguiente, vámonos al estado de resultados. En el estado de resultados, como ya les platicé, es un estado financiero dinámico donde vamos a tomar nada más el año actual. Es por eso que aquí no se sacan variaciones, origen y aplicación. Nada más ponemos la clasificación y ya lo habíamos platicado. El estado de resultados es casi todo operativo. Nada más cuál va a ser financiamiento, pues lo que suena palabra nos dice. Las cuentas se conforman el resultado interior de financiamiento. En este ejemplo, pues nada más tenemos el gasto financiero. Pero en otro, también podemos tener productos financieros. Y ya lo demás es todo operativo. La pérdida del ejercicio, las ventas, el costo y los gastos. Ok. Después de ahí, nos vamos a cobrarse y pago. Nos procesamos con el método directo, donde tenemos que determinar cuánto me pagaron mis clientes, cuánto le pagaron al proveedor a esta empresa, cuánto pago de gastos y cuánto pago de viviendas. Y está bien facilito. Ok. Listo. Yo ya lo traigo aquí hecho, pero lo voy a borrar para que vean. Para que vean. Ay. Ok. Ok. Suprimir. Ahora vamos a aprender todo. Listo. Ok. Vamos a hacerlo de nuevo. Ventas netas. Dijimos que siempre de ventas netas que pertenece al estado de resultados es el año actual. Entonces, fíjense, también vamos a aprender el Excel. Los que ya lo saben, pues lo van a afianzar y los que no, vamos a aprender también. Aparte del estado de flujos, maestra, estamos aprendiendo el Excel. Le ponemos un igual y me voy a buscar las ventas netas en el Excel. Entonces, aquí lo tengo, me dan un clic y ya nos aparecen las ventas netas. Ahora dice, más el saldo inicial de cuentas por cobrar. Que no se les olvide, cobre ya para su vida profesional. El saldo inicial de cuentas por cobrar, creciendo el año anterior, 2017. El saldo final, el año actual. Grábenselo o cáctelo. Saldo inicial, el año anterior. Saldo final, el año actual. Entre más repetimos, lo practicamos, más se nos queda. Y ya para su vida profesional, lo van a ocupar. Ok. ¿Y dónde vienen las cuentas por cobrar? Ah, maestra, vienen del balance general. Todo el semestre, ¿acuerdan que les dije? Todo el semestre lo vamos a ocupar los estados financieros. Ok, le ponemos un igual y me voy al balance general. Maestra, no vienen cuentas por cobrar. Ah, chicos, pero acuérdense que clientes forman parte de cuentas por cobrar. Entonces, dice que es el año anterior. El año anterior, el saldo inicial es 2017. Les doy un clic y enter. Ahí está, saldo inicial. Ahora vámonos al saldo final. Le pongo un igual y me voy al balance general. Y el saldo final es el año actual, 137 mil. Le doy un clic y enter. Apago la operación. Esto es igual a las ventas, más, le pongo un más, los 123 mil, el saldo inicial. Y le resto el saldo final porque me lo van a pagar hasta el siguiente año. Y esto es la cobranza de clientes. Gritas. ¿Y qué es? Ahí va la pregunta. La cobranza de clientes. ¿A qué actividad pertenece? Yo estoy vendiendo cada día. Perfecto. ¿Mande? La página me sale congelada. ¿Tomo congelada? Me sale nomás el estado de resultados. Las demás operaciones que hizo no me salen. A mí sí me salen. Ha de ser tu internet, hija. Que a lo mejor está un poquito más lento. Me voy a ir más despacio. Pero a lo mejor a los demás también les aparece lo mismo. Los demás sí lo están viendo, ¿correcto? Yo sí puedo verlo. No es muy transparente. ¿Quién fue la que dice que no lo puede ver? Liz. ¿Quién fue la que dice que no lo puede ver? Yo. ¿Quién yo? Nombre, por favor. Jessica. Jessica, ¿no lo puedes ver? No, voy a salir o voy a entrar a la clase. Ah, bueno. Sí, a lo mejor eso pasa. Muchas veces el internet, jóvenes, es el que nos hace que nos alente más. Pero por lo mismo, jóvenes, lo estoy grabando. Estamos grabando toda esta clase para yo la cuestionar más. Maestra. Soy Liz. ¿Se me escucha? ¿Todos? ¿No lo pueden ver? No. ¿La mayoría? ¿La mayoría? Yo sí lo miro bien. Yo, no, a mí no me sale nada. Así lo puedo ver. Bueno, a lo mejor, miren, los que les pase esto, sálganse y vuelvan a entrar. Vuelvan a entrar a la clase. Vuelvan a entrar a la clase. Si les llega a pasar eso, sálganse y vuelvan a entrar. Como les digo, yo estoy grabando la clase, si me perdí algo, la pueden ver ahí, la pueden volver a ver la clase. O pueden preguntar con todo gusto. ¿Vale? Bien. Inversión o financiamiento. Yo estoy vendiendo, yo estoy a los clientes, clientes de pertenencia al operativo. Operativo. ¿Es una entrada de dinero o una salida? Es una entrada. ¿Ok? Ok. Vamos ahora a pago proveedores. Me quedan 20 minutos, tenemos que terminarlo. Costo de ventas. El costo de ventas viene en el estado de resultados. Le pongo un igual y me lo traigo de acá. Del estado de resultados. Costo de ventas. Y le doy un... A lo mejor se pone más lento porque como estoy jalando datos, acá me estoy yendo. Y a lo mejor por eso se les pone un poquito más lento. Ahora dice, menos el inventario inicial del 2017. Inventario inicial, acuérdense, es el año anterior. Inventario final es el año actual. Todo esto es para determinar las compras. Que ya lo vimos o lo vamos a volver a recordar en las razones de actividad. Cómo determinar las compras. Al costo de ventas del año actual, le quito el inventario inicial porque ya traía esas compras. Y le sumo el inventario final. Y le sumo el inventario final porque ya es lo que yo quiero que me quede de mercancía. Ok, entonces me voy al balance y me traigo el inventario inicial. Dos noventa y ocho mil. Y luego me traigo el inventario final. Inventario final. Balance general. Ok, ya saco las compras. Le pongo un igual a los doscientos sesenta y ocho mil del costo de ventas. Le quito los noventa y ocho. Y le sumo los ochenta y siete. Y entran. Ya tengo mis compras. Es mi base para determinar cuánto le pagó al proveedor la empresa. Cuánto pagó proveedores en todo el año. ¿Y qué dice? Menos mi saldo final de proveedores. El saldo final de proveedores es el año actual, dos mil dieciocho. El saldo inicial es el año anterior, dos mil diecisiete. Entonces, le voy otra vez al balance. Busco proveedores. El saldo final. Proveedores. Aquí está. Ciento treinta y cuatro mil. Y la otra vez le pongo un igual y me voy al saldo inicial de proveedores. Proveedores, saldo inicial, que es el año anterior. Y ya tengo los datos. Ahora sí, a las compras le quito el saldo final porque lo voy a pagar hasta el siguiente año. Y le sumo el saldo inicial porque lo pagué en el dos mil dieciocho, el dos mil diecisiete. Y eso fue lo que pagó proveedores. Esto pertenece a actividades de operación porque rutinariamente yo estoy comprando mercancías, tengo mi inventario, estoy pagando el proveedor. Y pertenece, y es una salida de dinero, es una salida porque siempre que diga pagos jóvenes, es salida de dinero, que no se les olvide. Ok, ¿dudas en el pago proveedores? No. Seguimos entonces con la determinación de los gastos netos de operación. Dice aquí gastos de operación del año dos mil dieciocho. Acuérdense, los gastos de operación es lo que yo gasto en el año. Y me voy a ir al estado de resultados. Me voy al estado de resultados y busco los gastos de operación ciento ochenta y uno quinientos. Ahí está. Pero, a estos gastos de operación como les platico ahorita, yo les tengo que restar la depreciación que tuvo del año, la amortización y la estimación. Pero para eso, me voy a ir al balance general y me voy a traer las variaciones. Aquí les voy a poner estas tres que me aquí con amarillo. Las tomo del balance general y son las variaciones. Ok, entonces, aquí le pongo un igual y me traigo la depreciación del balance general. Depreciación, aquí está. Me la puedo traer negativa, que fue la variación. Y ya al final nada más hago la operación. Luego, la amortización, le pongo un igual y también me traigo la variación. Que son los mil trescientos cincuenta. Y al final, ahora sí traemos esta evasión de cuentas incobrables y me traigo la variación. Y voy a hacer una sumatoria nada más, autosuma. ¿Por qué? Porque a estos ya les puse negativo. Esa es una manera de hacerla. Sí, esa es una manera de hacerlo. La otra, mande. ¿Puedo repetir de dónde se acuerda eso? Sí, claro que sí. Estas tres. Ajá. Estas tres cuentas, aquí les puse. Son del balance general y son las variaciones. Pero no. Sí, aquí está. Balance general, depreciaciones. Esta es la variación de depreciación. Esta es la variación de amortización. De aquí me traje. De acá son los trescientos de la estimación. De ahí me las traje. Entonces, ya nada más hago lo que sumo porque esto ya está negativo y ya me da. Esa es la, los gastos de toda la operación. Esa es una manera de hacerlo. Voy a suprimir. La otra es traerme las positivas. Balance general, depreciación, nueve mil novecientos. Amortización, balance general, mil trescientos cincuenta. Positivas. Y la estimación, balance general, los trescientos. Positivas. Ahora sí, aquí sí tengo que hacer la operación. Le pongo un igual. Tomo los gastos y resto los de mil novecientos porque así dice menos. Menos mil trescientos y menos trescientos. Y me da la misma cantidad. Cómo se les haga más fácil. Acuérdense. En el Excel, ¿verdad? Podemos hacer varias de diferentes maneras y llegar al mismo resultado. Lo que a ustedes se les haga más fácil. Cada quien, ¿verdad? Tenemos, nos adecuamos a diferentes maneras. A lo mejor, yo me acuerdo que me decían, yo le pongo un más para que me hagan las fórmulas. Adelante. Si les funciona, adelante. ¿Sí? Lo importante es que lleguemos al mismo resultado y que nos cuadren. Entonces, esto pertenece a actividades de operación, su mismo nombre nos dice. Y es una salida de dinero porque estoy pagando gastos, estoy pagando nóminas, estoy pagando impuestos, todos los gastos operativos. Entonces, gastos operativos. ¿Qué es ella? De hecho, ahí me hizo que quitara la foto. Ok. Espérame, déjame encontrar. Listo. ¿Dudas en los gastos de operación? Ok. Y por último, vámonos a los pagos de dividendos. Por ahí algunos me preguntaban ayer, los pagos de dividendos. Vamos a hacerlo. ¿Sí? ¿Qué pasaba con la pérdida? ¿Qué se utiliza? Pues la vamos a traer. Ok. Vamos a determinar los pagos de dividendos. Pago de dividendos dice, utilidad de que son anteriores o del año anterior. Nos vamos al balance general. Yo le pongo un igual y me voy a utilizar a que son anteriores. Le pongo un igual y me voy a ir al balance. Ah, aquí está. Utilidades acumuladas de ejercicios son las utilidades de que son anteriores. Aquí está 40 mil, me lo traigo. Luego dice la fórmula. Más utilidad del año anterior. Ah, vamos a buscar la utilidad. Maestra, pero no traemos utilidad. Pero traemos pérdida. Eso es lo que me voy a llevar, los 5 mil 300, y así negativo se lo van a llevar. Luego dice, menos utilidades de que son anteriores del año actual, que son las utilidades acumuladas. Le pongo un igual y me traigo las utilidades acumuladas, las del año actual, los 35 mil. Gente. Y vamos a sacar ya, ya tenemos todos los datos. Entonces, a los 40 mil más los 5 mil 300 negativos, menos los 35 mil. Si lo están haciendo en calculadora, pues van a poner 40 mil más y menos 5 mil 300 porque fue pérdida. Luego, menos 35 mil les tiene que dar cero. Entonces, ¿qué pasó? No hubo pago de dividendos. Entonces, jóvenes, siempre que las empresas generen pérdida, ¿qué quiere decir? Esa pérdida significa que no hubo ganancia, ¿sí? Significa que no voy a repartir pago de dividendos. ¿Por qué? Porque tuve pérdida. Entonces, siempre que haya pérdida, no se reparte ni PTU, ni pago de dividendos, ni se paga ISR. ¿Estamos bien? Entonces, no hubo pago de dividendos. Pero si hubiera habido pago de dividendos, es una salida de dinero y pertenece a las actividades de financiamiento porque me están financiando los socios. Pero ahorita no los vamos a llevar porque fue cero. Pero yo se los estoy poniendo aquí porque en el otro ejercicio sí aparece cantidad. Entonces, es una salida de dinero y se va a actividades de financiamiento. ¿Dudas? Ok. Entonces, una vez que terminamos esto, ahora sí, vámonos al estado de flujos de efectivo. Iniciamos. El estado de flujos de efectivo, acuérdense, es un estado financiero básico, como ya lo saben. Y está formado todo el estado financiero por tres partes. Encabezado, abresa y separa, si quieren, si estamos sentados, la mayoría, ¿verdad? Se paran y es la cabeza, yo ya me separa, cabeza, el cuerpo y los pies o las firmas. ¿Estamos bien? Y sirve que nos desentumimos. Ya estar sentados los 40 minutos. Entonces, vamos a ponerle el nombre de la empresa, si ustedes lo llevan para que me ganen, yo por un límite de tiempo, ustedes lo ponen. La empresa, estamos haciendo un estado de flujos de efectivo y la fincha. Ok, ese es el encabezado, ya ganamos 10%. Dice el autor Mariscal Tuchiva que el estado de flujos de efectivo se dividen en tres actividades, que ya las conocemos, operativas, de inversión y financiamiento. ¿Qué vamos a hacer ahora nosotros? Vamos a llenar cada una de estas cuentas, de estos espacios, ¿verdad? Vamos a ir analizando balance general, estado de resultados y la cobranza y pagos. ¿Sale? Me voy al balance general. En el balance general inicia con el efectivo. Pero dijimos que esta cuenta, ¿se acuerda? Esa es la cantidad que voy a llegar, por eso la puse con verde. Entonces, no la tocamos. A este resultado vamos a llegar, al sumar todas las generaciones de efectivo y al restarle todas las aplicaciones de efectivo, llegamos a esos 149,100. Ok, clientes. Clientes. Pero antes vamos a ver si clientes lo utilizamos en cobranza y pagos. Ok, en saldo inicial de cuentas por cobrar, aquí ya lo utilizamos. Entonces, fíjense, no me voy a llevar clientes al estado de flujo de efectivo. Lo voy a poner como en amarillo porque ya lo utilizamos en la cobranza y pagos. Entonces, lo que me voy a llevar es cobranza de clientes y los 471. Estado de flujo de efectivo, aquí está, cobranza de clientes, 471. Lo voy a poner un poquito más grande para que lo vean mejor, para verte mejor, como dice Lobo. Quito ya el formato, ya se saben ustedes, el encabezado. Ok, aquí está. ¿Qué fue? Una entrada. Dijimos que le voy a... Esto es para nosotros, el control interno porque estamos familiarizando y le pongo un más porque fue una entrada. Lo voy a sumar. Me regreso aquí al balance general. La estimación de cuentas incobrables. La estimación de cuentas incobrables lo utilizamos para determinar los gastos netos de operación. Entonces, en el estado de flujo de efectivo, no me voy a llevar la estimación. Lo voy a poner como amarillo porque lo tenemos acá. No me voy a llevar la depreciación porque lo tenemos en los gastos netos de operación, ni la amortización. Entonces, eso se los subrayo porque ya los tengo aquí en cobranza y pago. Entonces, lo que me voy a llevar son los gastos netos de operación. En estado de flujo de efectivo, y aquí están gastos de operación, en actividades de operación, y aquí están los 169,000 que me los traje de aquí. ¿Y qué es? Una entrada, una salida. Ah, pues si es una salida, pues la voy a restar. Ahorita cuando hagamos la sumatoria, ¿sí? Todas las entradas se suman y las salidas se restan. Entonces, es una sumatoria. Y le voy a poner que fue entrada de dinero para que se nos quede lo más claro posible. ¿Ok? Entonces, ya pusimos los gastos de operación. Entonces, aquí ya le voy a poner también con amarillo esto. Y eso también con amarillo que ya lo utilizamos. Y me regreso al balance general. Los inventarios. Los inventarios los utilizamos para determinar el pago a proveedores. Aquí lo tenemos. Entonces, ya no me voy a llevar ni costo de venta, fíjense, al estado de flujos, ni los inventarios, ni proveedores. Lo que me voy a llevar es el pago a proveedores. Entonces, pago a proveedores, me lo llevo acá al estado de flujos de efectivo. Aquí tengo pago a proveedores y me traigo la cantidad, el resultado que me da aquí, los 242. Y es una salida. Salida, porque le pagué. ¿Ok? Entonces, ya estoy teniendo. No sé qué hice. Bueno. ¿Ok? Y luego aquí en pago a proveedores, pues, lo pongo con amarillo porque ya lo utilizamos. O sea, todo esto ya lo utilizamos. Entonces, no me voy a dar tampoco ventas ni las cuentas por cobrar. Todo esto ya no lo pasamos a los gastos también. Todo esto ya no lo pasamos. Muy bien. Después, terminamos el activo. Ah, perdón, perdón. No hemos terminado. Me faltan pagos anticipados. Pagos anticipados. Esa cuenta no se utiliza para determinar ni cobranza ni pagos. Entonces, traemos una variación. Entonces, pagos anticipados pertenece a actividades de operación. Entonces, la voy a copiar y me la voy a llevar para acá, que ya la tengo yo aquí. Pagos anticipados pertenece a actividades de operación. Y son 37,500 la variación. Me voy a llevar la variación. ¿Sí? Y aquí lo tengo, fíjense. Lo tengo que fue una salida, que fue una aplicación. Entonces, esos 37,500 me lo llevo en actividades de operación y me lo llevo aquí, la cantidad, y le pongo que es una salida. ¿Sí? La voy a restar. Es una salida, esos pagos anticipados. Ok. Ahora sí, ya terminamos el balance general. Me voy a ir al activo a largo plazo o el activo fijo. Inmuebles, maquinaria y equipo. ¿Traemos variación? No. Entonces, estos no nos los llevamos. No nos los llevamos. En actividades de inversión no me las voy a llevar porque no hay variación. Nada más nos vamos a llevar las variaciones. ¿Sí? Ok. La depreciación ya está en amarillo. ¿Qué quiere decir? Que ya lo utilizamos en los gastos de toda operación. Activos intangibles. Dijimos que pertenece a actividades de inversión porque yo estoy invirtiendo en alguna franquicia, en alguna marca. Estoy desembolsando dinero, pero a la larga me va a dar una ganancia. Entonces, ¿traemos variación? Sí. Ok. Entonces, me llevo esos activos intangibles en actividades de inversión. Y como lo tengo en aplicación, es una salida. Entonces, vámonos al estado de flujo de efectivo. Actividades de inversión. Aquí está. Ellos son los activos intangibles, 14,800. Y le pongo aquí que es salida. ¿Sí? Salió dinero. Salida. Ahí están los 14,800. Ok. Ya terminamos el activo. Vámonos al pasivo que está muy cortito. Proveedores. Ya no me voy a llevar proveedores porque ya lo puse en pago a proveedores. Ok. Vámonos ahora a préstamos bancarios. Préstamos bancarios. No lo utilizamos para terminar ninguna cobranza ni pagos. Ok. Si traemos variación, maestra. Préstamos bancarios. ¿A qué pertenece? Operativo. No todos los días estoy pidiendo préstamo al banco. Inversión. No estoy invirtiendo. Financiamiento. Pues es financiamiento, ¿verdad? Si no hay chana, juega, pues es la perinjana. Entonces, ¿qué es préstamo bancario? Me lo llevo a actividades de financiamiento. Aquí, préstamo bancario en actividades de financiamiento. Y me traigo la variación 200,300. Y ya lo vimos en el balance general que lo tengo en origen. Entonces, es una entrada de dinero. ¿Se fijan por qué es importante hacer el origen de aplicación? Porque de aquí es donde me voy a basar para llevarme al estado de flujo de efectivo y ponerle. Si es origen, es una entrada. Y si es una aplicación, es una salida. Entonces, me llevo esos 200,000. Aquí, ahí está. Préstamo bancario, 200,000. Es una entrada de dinero. Seguimos. Le pongo con amarillo porque ya lo utilizamos. Ya casi terminamos. Vamos a romper récord. Capital social. ¿Traemos variación? ¿Dónde es? Entonces, no nos lo llevamos al estado de flujo de efectivo. Reserva legal. ¿Traemos variación? No, no me la llevo al estado de flujo de efectivo. Las utilidades. Acuérdense que es utilidad acumulada. Y la pérdida se utiliza para determinar el pago de dividendos. Ok, entonces, no voy a poner nada de eso en el estado de flujo de efectivo. Lo que voy a llevarme al estado de flujo de efectivo es el pago de dividendos. ¿Pero qué pasó? ¿Traemos pago de dividendos? No. Traemos cero. No hubo. Entonces, pues, no me llevo nada. Y ya casi lo terminamos. Ya terminamos de analizar el balance. Nos vamos al estado de resultados. Facilito, jóvenes. Las ventas. Ya las utilizamos para cobrarse a clientes. Amarillo. El costo de ventas. Ya lo utilizamos para determinar las compras. Lo selecciono. Los gastos de operación. Los gastos de operación. Ya hicimos el análisis de los gastos de operación. También los seleccionamos. ¿Qué me falta nada más? El gasto financiero. Porque la pérdida también ya lo utilizamos para el pago de dividendos. Pues, me faltan gastos financieros. Su mismo nombre nos dice que pertenecen a actividades de financiamiento. Entonces, me las llevo acá. Gastos financieros en actividades de financiamiento. ¿Qué me voy a llevar? Acuérdense. Siempre que nos pidan datos del estado de resultados. Me voy a llevar el año actual. Entonces, me llevo los 58.500. Aquí está. ¿Y qué viene siendo esos 58.500? Yo pagué comisiones al banco. Yo pagué intereses por el préstamo. Y salió dinero. Entonces, es una salida. Los gastos financieros son salida. Y los productos financieros son entradas de dinero. Estamos bien que no se les olvide. En este caso, no traemos productos financieros. Nada más traemos gastos financieros. Entonces, es una salida. ¿Ok? ¿Y ya qué nos resta? Pues, hacer la operación. Vámonos a cada una de las actividades. Vamos a ver esta empresa si generó efectivo en las actividades de operación o aplicó efectivo. ¿Qué hacemos? Vamos a sumar todas las entradas y restar todas las salidas. Entonces, entraba con ganas de clientes. 4.71 menos lo que le pagamos al proveedor. Menos lo que le pagamos de gastos de operación. Y menos los pagos que hicimos anticipados. ¿Les dio así a los que lo hicieron? 22.000. Bien. Bien. Entonces, ¿y qué es eso? Generamos cuando nos dé positivo, quiere decir que la empresa generó efectivo en las actividades de operación. Si nos da negativo, ¿qué quiere decir que la empresa aplicó efectivo? Ok. Vámonos ahora a los activos intangibles. Nada más tenemos 14.800 y ya sabemos que es una salida. Aquí le pusimos. Entonces, cuando es salida, quiere decir que la empresa aplicó efectivo en la actividad de inversión. Aquí. Y por último, vamos a determinar qué pasó en las actividades de financiamiento. Vamos a determinar qué pasó. Le pongo un igual y voy a sumar las entradas y le resto las salidas. Facilito, jóvenes. Entradas 200 menos las salidas. Ahí está. Nos dio positivo. Si nos da positivo, quiere decir que la empresa está generando, generó efectivo en las actividades de financiamiento. Entonces, generó. Y por último, vamos a sacar el incremento. El incremento de efectivo, disminución de efectivo. Que nosotros ya sabemos que tiene que ser un incremento. ¿Por qué? Porque si me voy al balance, aquí nos dio positivo esos 149.100. Es un incremento de efectivo. Vamos a comprobarlo. Le pongo un igual. ¿Generamos efectivo en las actividades de operación? Sí. Entonces, a esto le vamos a restar la aplicación de efectivo en inversión. Se las resto y le sumo la generación de efectivo en financiamiento. Y ahí están los 149.000. Bien. ¿Dudas al 000? Bien, todo mentira. ¿Dudas ahí a nuestro WhatsApp? Ahí es para aclarar dudas. Entonces, así es como terminamos. ¿Qué les falta? Que se van a ayudar a hacer la conclusión. ¿Dónde generó efectivo a la empresa? ¿Sí? ¿En qué actividades? ¿Y dónde aplicó efectivo? ¿Sí? ¿Dónde utilizo o aplicó efectivo? ¿Aplico efectivo? ¿Sale? ¿Tengo clases jóvenes? ¿Dos minutos para dudas o sugerencias? Yo, profesor, no tengo trabajo. Sí. Pero si me sale alguna duda, yo ya pregunto. ¿Me pueden preguntar por ahí, por el WhatsApp? Yo ahorita tengo una clase de 11 a 12 y ya termino mis clases. Sí, por el día de hoy. Las virtuales que estoy dando, así como con ustedes. Y, pues, ahí, cualquier duda por el WhatsApp, los que no están, ahí, desde... Déjenme, me voy a ir otra vez aquí. Permítanme, voy a detener la grabación. Ya. Ya.